¿Qué es la calificación jurídica? ¿Cómo se realizó ese aborto? Licenciado, ¿entiende usted que hubo aborto en este caso? Sí, hubo un aborto. Inclusive, en el certificado médico así lo establecía. ¿Está asegurando usted con esto que Marlon fue responsable? No, no estoy asegurando que Marlon. Dije, un aborto y que se va a establecer a través de WhatsApp y los Facebook de cuál es el origen de ese aborto. ¿Quién provocó ese aborto? ¿Entiende que esta prueba puede ser pertinente en esta etapa del proceso, pese a que ya el 18 de mayo se conocerá la audiencia preliminar? Claro, porque fue hecho mucho antes de haberse presentado la acusación y dentro del tiempo hábil para solicitar pruebas. El Ministerio Público no la realiza porque no tiene la intención de dar al traste con el tesis de asesinato.